Aquí comienza Babi en el Medio, con Babi Echicopar. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo se llama el pibe este pelado? No, pelado. Subirat. Subirat, ¿puedes bajar? Por favor, un segundito. Si baja, subirá. Si baja, sube. Si sube, baja, baja. ¿Cómo es tu nombre, operadora linda? Lucía. Lucía. Hoy no está la preciosa de Estupia, está Lucía. Y están, bueno, están ustedes, con esto tengo que hacer algo. Es lo que hay, Babi, el presupuesto. Tengo que tomar la Casa Blanca con ustedes. Bueno, algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Hay que ecualizar un poquito, está todo mal ecualizado. Hay que regular porque está para la voz de Feynman y todo. Yo tengo una voz mucho más potente. Bueno, hoy es viernes, aflojémonos un poco, diciendo, no, está todo bárbaro, todo manejado. Alberto hizo una gira maravillosa por Europa. Un éxito. Sí, lo recogieron en todos lados, con mucho afecto por ser argentino. Realmente impactó la figura de un estadista en Europa. Le marcó las pautas de cómo hay que manejar la economía mundial, al fondo monetario. Georgina, ¿cómo se llama? Yugeva. Sí, sí, Cristalina Georgieva. Cristalina Georgieva quedó impactada. Porque yo nunca creí que era. Y además habló, hoy está Adornis con nosotros, que es el tipo que me copa mucho cuando habla de economía. ¿Cómo sabe? Está Benedetti, que investigador con el otro, con Gazulla, son un monstruo. Y está mi querida Amírez. ¿Qué tal? Amírez, Georgieva. Alberto cuenta una parte de la historia. Y después me gustaría que se explaye Adornis, a ver si yo estoy equivocado, porque no lo hablábamos. Acá no hay preproducción en nada, ni en tele, ni en radio y se nota. Alberto dijo que él había heredado una deuda impresionante de Macri, cosa que es verdad, una pesada herencia de Macri, cosa que puede ser verdad, yo no lo niego. Pero nunca Macri, que ese fue el error de Macri, habló de la pesada herencia que había recibido de Cristina Kirchner. Que realmente, en este país, se pasan hablando de las pesadas herencias, sin decir que ellos mismos fueron los que le hicieron mierda. Porque realmente, Alfonsín dejó una pesada herencia a Menem, Menem dejó una pesada herencia a Adel Arroga, Adel Arroga dejó, no dejó nada. Hizo mierda a todos. Y los demás, también dejaron una pesada herencia. Entonces, es muy cruel, es de muy baja estopa, es de berreta, no de estadista, hablar que cuatro años de un gobierno como el de Macri, te dejaron la pesada herencia, cuando venías de 12 años, de un gobierno de Cristina, donde tuvieron tiempo de grabar los zafanos en video. O sea, donde están mostrando, arriba de una mesa, que eso es lo que no entiendo, y después quiero que me explique Adornico, ahora cuando termino. Si yo vengo con autos, todos los días, última modelo a la radio, soy socio de Figoli, vengo con autos, último modelo, me compro casas por todos lados, tengo hoteles, medio puerto madero es mío, uso los aviones de la radio para llevarme el diario y todo. Y después, viene otro tipo, compra la radio, le va como el otro lado, y la agarro yo de nuevo. Y digo, y sí, ¿sabés qué pasa? Se fue Fernández y me dejó una pesada herencia. No, la pesada herencia no es de Fernández, es mía, porque antes, o sea, de la vicepresidenta, porque en los ocho años que estuvo, se encargaron de afanarse todo. No dejaron nada en pie, porque ya no hay que hablar sin la herencia del pueblo, no, no, la pesada herencia es de los chorros que tienen nombre y apellido y están en la justicia que no los juzgan y se han robado todo. Pero cuando digo todo, es todo. Han sacado bolsas de millones de dólares del país en máquinas termos, lo que siempre explico. Y además, muchos chorros de la gavilla que han caído presos por chorros, ¿no? Entonces yo creo que cuando Alberto dice hemos recibido una pesada herencia de Macri, le falta un paso, que es, hemos recibido una pesada herencia de Cristina, si tiene los huevos que lo diga. Porque es más, él lo dijo y ahora se le dice. Pero la pesada herencia es del afano de Cristina, del choreo de la patria, del saqueo de la Argentina. Y ahora la herencia sigue siendo pesada porque como no tienen moral y tienen que tener votos, no pueden comprar votos con una promesa, tienen que comprar con plata y salen a imprimir guita para comprar. O sea, chicos, el populismo destruyó la Argentina, seamos coherentes. El peronismo empezó y el populismo la termina. La Argentina está destruida porque el 70% de la historia desde Perón hasta acá gobernaron ellos. Entonces no tienen que echarle la culpa nunca o un gobierno... Es como echarle... Si yo le he hecho la culpa a De La Rúa. De La Rúa pudo haber sido un desastre porque tuvo dos años. Además, De La Rúa nunca recibió órdenes del vicepresidente. A De La Rúa no lo manejaban como una marioneta. De La Rúa dijo fue un fracaso y se hizo cargo y se la tomó. Es más, su vicepresidente, el de De La Rúa le pegó un golpe de Estado y lo bancó. Lo bancamos todo que fue Chacho Álvarez creciendo que el día que se fue iba a salir al balcón de su casa y iba a tener la Argentina toda aplaudiendo y nunca nadie le dio pelota porque quedó como una mierda de la historia. Entonces realmente que diga Alberto Fernández en Europa en todos lados que la culpa es de Macri y habla muy mal de Alberto Fernández por su falta de coraje porque hace un año y medio que está y lejos de gobernar bien ha gobernado tan mal que su gente los que lo ordenan los que lo mandan que son los K se han afanado todas las vacunas de la gente humilde. Por eso es bueno hacer un raconto histórico de por qué estamos tan mal como estamos. Estamos tan mal como estamos porque Cristina Kirchner nos afanó el país porque a Macri no lo dejaron gobernar. Ponele que fue un desastre pero ellos lo hicieron desastroso y porque ahora es muy fácil y hasta llego a pensar que en su astucia montonera lo dejaron a Macri ganar para echarle la culpa de todos los males después porque sabían que les iba a explotar la bomba en las manos. Entonces dejaron que le explote a Macri y ahora ellos se victimizan como siempre porque ellos viven victimizando. O sea, mirá recién leía el prontuario de Zannini bochornos una persona con este prontuario tendría que estar con Robledo Puch o con Joclender con alguno de estos chorros de la Argentina emblemáticos y sin embargo se sienta en C5N a cagarse de risa de nosotros y a decirnos que sí, me vacuné y qué carajo te pasa o como pegándote un sopapo a la dignidad con su piso en Libertador y en Palermo piso caro porque además son comunistas de Libertador no de la matanza profunda. Entonces yo pregunto hasta cuándo va a seguir esta corrupción gobernando o no porque ya a esta altura siempre en la Argentina nos preguntamos dentro de un gobierno ¿serán corruptos? Hoy ya decimos estos corruptos que nos gobiernan porque ya está completamente comprobado que son corruptos que nos gobiernan que es una mafia que nos está gobernando. Toda la vida en mis 68 años decíamos ¿habrá? ¿están afanando esto? Hoy decimos estos afanaron todo con total convicción jurídica entonces me parece otra cobardía más del presidente decir que él está asumiendo una deuda que agarró Macri la deuda que agarró Macri fue para que no le explote el país del vaciamiento que había hecho Cristina Kirchner entonces esto creo que es una deuda que tiene el periodismo de explicarlo y no agarrar el gobierno de Alberto desde Macri si no me gustaría agarrarlo de la primera presidencia de Cristina en adelante y la sumatoria de chorros y procesos que un día me gustaría deben ser 3.000 cuando vos empezaste de Antonini Wilson y todas estas cosas que fuimos descubriendo hasta hoy yo yo este hablando con ¿cómo se llama? el que siempre lo mando pobrecito que se ha arrepentido toda la vida de haber comido en tinto y soda conmigo Huberti Huberti gracias mi amor Claudio Huberti después de haber hablado con Huberti a mí no me va a convencer un Alberto Fernández ni una Cristina que son inocentes porque Claudio Huberti era del riñón y me contó hora por hora y mango por mango que se afanaban hasta los secretos del sexo del secretario de Cristina y cómo le pegaban y lo torturaban porque además ellos son misóginos ellos digo los K son misóginos son xenófobos son todo lo que ellos dicen que es el de frente golpeadores de mujeres abusadores de mujeres todo eso son ellos entonces por eso me gustaría que Alberto por una vez en la vida tenga el coraje cívico de cuando se refiere al desastre argentino actual no enilgárselo a Macri como único responsable sino decir que Macri heredó el gobierno corrupto de Cristina bueno cuando uno cree que está todo perdido y escucha a todos estos viejos grandotes hablando estupideces ¿no? el otro día me dio mucha gracia porque encontré a uno hablando de COVID como científico famoso ginecólogo conocido por mí que era un desastre hablando en televisión de COVID pasó de la ginecología al COVID infectólogo en un parpadeo muy bien son infectólogos municipales que trabajan de todólogos bueno y uno cree que el país está perdido porque ve a los chequis los chiquis los pipis los pipis los pipis los floquillos y si ya perdimos la Argentina hoy tengo un regalo de fin de semana maravilloso que me hubiese encantado me encantaría que mis nietos que también son muy piolas los chicos viene una generación de vivos para que se acabe el populismo del servicio una vacuna y entre ellos viene a verme a la radio la señorita Milena Lucía Carbonel que viene con un muchacho que vos sos el papá no el hermano 17 años de diferencia ¿cómo le va Milena? bien va más son nerviosas a ver te acomodo somos nuestro país si y somos el futuro de nuestro país viene a decirme eso porque ella grabó un video por ella que ahora lo voy a hacer escuchar que maravilloso la cara como lo hace ella está enojada porque no va al colegio ella dice que es el futuro del país que ella quiere aprender porque quiere ser adulta e inteligente ¿cuántos años tiene? ¿cuántos años tenés Milena? 5 5 mira vos 5 años 5 años y además Milena viene a buscar la autorización que yo le doy a algunos chicos para decir malas palabras muy bien por lo pronto acá le entrego y dice por la presente autorizo a Milena Lucía Carbonel a decir malas palabras diariamente sin excederse no tampoco vamos a andar todo el día sin malas palabras porque los padres además la dejan ver el programa de la noche de A24 de tele y escuchar este programa porque ella me admira entonces yo acá le hago entrega de este documento muy bien que es el permiso para decir malas palabras con esto nadie le va a hacer nada ya está bendecida ahora escúchame ¿cuánto hace que no vas al colegio? como 3 12 semanas desde que no empezaron las clases si empezamos todos los días las clases el objeto que hace de adulto y escúchame una cosa ¿cómo se te ocurrió mandarle este video al presidente? se me ocurrió porque yo yo quería ir a Jardín ajá y todos mis amigos querían ir a Jardín igual y no y no iban no porque en el jardín conocés chicos tenés amigos la pasás bien está la seño ¿no? sí y vos sentís que de tu día de vida te quitan un rato de distracción sí que te lo merecés sí y eso le pediste al presidente y te contestó ¿no? sí ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? lo miró el video y dijo que que está bien que dije ¿te contestó? ¿contestó Alberto o no? todavía no pero no está chanteada el papá claro el papá mi papá me firmó y mamá me firmó y dijo que te contestó y así la incentiva está bien muy bien ¿vas a seguir luchando por la libertad de estudiar? sí bueno bueno te queremos mucho y te aplaudimos muy bien Milena muy bien Milena y gracias por existir ¿eh? ¿qué hace tu papá? mi papá trabaja como como mucho y tengo una abuela que le pasa algo a los ojos ah mirá vos y mi papá como trabaja mucho y mucho en las casas sí y le dan un poquito de plata y mi mamá está bien muy linda sos muy linda eso es un regalo de la vida cinco yo tengo a Felipe que tiene ocho a lo mejor con el tiempo se pueden conocer quién sabe un cupido pero el futuro de verdad va bien sí claro que sea el futuro gracias por estar muchas gracias por el reportaje sí ¿me vas a seguir viendo? ay por todos los días como todos los días por todos los días ah que linda bueno muchas gracias Milena un beso grande vení saludame cuidado los auriculares sacatelo ahí está ahí está dejó pelada no leváte el permiso eso tiene que llevarlo siempre el segundo documento chau muy bien nos visitó Milena hermosa cinco años chau muy linda es divina hermoso hermoso muchas gracias chau suerte por un país mejor ché gracias por estar vos también esto no nace por generación espontánea vamos para adelante chau vos a un chico lo podés criar dependiente lo podés criar libre Milena es un ejemplo de un chico libre de un país Milena es un ejemplo de una república es un país que es una república te gustó si a mi este tipo de cosas son de las pocas cosas que uno va viendo durante durante el transcurso de los días que a uno le dan algo de esperanza en un país que se hizo con hijos inmigrantes y que hoy nosotros yo mismo estoy gestando que mis hijos se migren entonces la verdad es que ver esto te da un poco de esperanza vos que sos papá reciente ustedes les gustaría mucho yo con mis nietos me encantaría tener una Milena que esa esta chica va a ser ¿cómo se llama la que ganó en Madrid? Ayuso el día de mañana va a ser así ¿entendés? y hay que cuidarla mucho y hay que darle jalea real para que sea reina no, pero aparte el tema de poner en valor la educación ¿no? con un presidente o con alguien que te dije que te dice que el mérito no importa entonces la verdad es que tiene un valor adicional a mí me gustaría una encuesta encontrarlo Alberto Fernández con Milena para mostrarnos cómo Milena creció y Alberto no entonces yo estoy seguro que lo pone de espalda al presidente porque el presidente puede decir que yo hablo de las clases vos porque somos golpistas o porque nos gusta Estados Unidos pero si se lo dice con la pureza de una nena de 5 años no, podés entender hermano que tiene tal corno que son ¿no? no me animaría a responderte y aparte estudiar a los chicos sin la compañía de los compañeros es una tragedia el caso de Milena a lo mejor sin tantas palabras tienen cantidad de chicos que están llorando porque no van al colegio pero les importa un carajo les importa un carajo si cuanto más bruto más voto olvidate cómo va a estar en el gobierno Zannini con pibes que piensen porque esta nena a los 18 años dice perdón este señor puso bombas mató gente fue un enemigo del pueblo un delincuente ¿sí? ¿y por qué tiene que estar ahí? si mi papá que trabaja todo el día no llega a fin de mes ¿te das cuenta por qué somos un país dado vuelta invertido? porque acá los delincuentes flotan y se hunden los decentes esto es lo que quiero explicar históricamente y no pero gracias a Dios yo tengo 40 años de profesión a lo mejor alguna milena saco a veces cuando hacemos los programas digo bueno si uno se salvó con esto ya cumplimos la misión de haber estado porque la verdad que este no es un programa de el el pasatista de reportajes es más reboto notas todo el tiempo tampoco somos protagonistas de nada nosotros somos relatores de lo que nos pasa porque lo que venimos a contar y por eso el éxito de Adornis como economista porque no viene a hablar de la cuadratura del círculo que nadie entiende viene a hablar de lo que le pasa cotidianamente a la gente que antes votaron a Alberto para comer un asadito nada más pero ahora no lo pueden acompañar el choripán con pan porque es más caro el pan que el asado entonces algo se te está yendo de las manos hermano porque si es más caro la flautita que el chorizo está todo como el orto entonces todos los días venimos a hacer docencia no porque seamos profesores universitarios como Alberto docencia de la calle de la vida de lo que te cuenta la gente que le está pasando los dolores de la gente bueno pero vos sabés que a mí lo que vos relatabas recién yo creo que primero no es que es solo con uno que pasa creo que hay un montón de gente que está empezando a cansarse y que se está dando cuenta que la están afanando ya está cansada y que le están sacando parte de su vida porque definitiva es eso vos cuando hablás de pobreza hablás de gente que le van sacando parte de su vida y si no te la sacan no te vacunas y te morís igual bueno por eso y cuando te sacan la educación es cierto es su peor enemigo la educación porque si fuésemos un pueblo con una educación determinada estos personajes no existirían simplemente porque no los volvés a votar para que te vuelvan a dirigir si te afanaron 12 años o sea que y si es cierto y creo que Ricardo debe notar lo mismo por la presencia que tenemos en redes como hay un montón de gente que está podrida y es cada vez más y cada vez más la gente se da cuenta y te dice vos sabés que tenés razón me estoy dando cuenta de que me están afanando te voy a un extremo pero fíjate lo que pasa con muchos ultra K que como hoy decía Sin no se están cambiando de vereda pero si se están bajando del escalón no quieren ser tan corruptos y viste ya que se yo Real dijo yo me vacunaba Miami veo que con ustedes no podemos contar habló de la soberbia de Sanini Real digo guarda porque guarda porque me parece que es más la gente que se está empezando a cansar pero yo le pido a la gente una cosa que no olvide que no olvide que hoy Sanini está porque hay muchos periodistas que lo apoyaron y mucha gente la escuchaba Milena y me recordaba a los papás uno entiende a los papás escuchando estas historias una nena de 5 años como Isabela la mía de 9 años o sea plantean lo mismo quiero estar con mis amigos en el colegio pero lo que quiero hablar más allá de esto es Gómez Fuente en el final de la guerra lo puteó a Galtieri pero durante la guerra habló bien de Galtieri y lo dejó ser Galtieri entonces que no se olvide la gente quiénes son los que a riesgo de vida hemos estado diciendo lo que sentíamos no sé si la verdad o no pero combatiendo las groserías de los ilícitos del gobierno y quiénes son los que cobraron del gobierno quiénes son los genuflexos del gobierno quiénes son los alcahuetes del gobierno quiénes son los que hablaban por izquierda y cobraban por derecha porque yo creo que va a haber un juicio final en algún momento donde la gente que no es boluda porque ya van a ser las milenas las que enjuicien va a poner en claro quiénes fueron y quiénes no fueron esto es como cuando los que apoyaron que a Rivadavia se muera de una úlcera en un barco y es mentira o sea ya llegará un momento en que habrá un juicio de nosotros de los periodistas y la gente evaluará no es casual que un tipo una mujer que lleva a un kirchnerista haga 08 y que un programa que se caga de risa de todo y le pega a los corruptos haga 4 puntos evidentemente el hastío de la gente se refleja nosotros somos la mejor estadística porque en otro momento de la historia nosotros que somos tan combativos de la corrupción tendríamos que no escucharnos nada de estos tiramierda todo el día en contra y sin embargo cada vez hay más gente porque la gente sabe que no somos tiramierda que estamos diciendo que del choripán no podés comprar el pan imagínate el chorizo entonces con frases comunes vamos a avispar al pueblo que lo están cagando si es así ahí te quería agregar Bavi que lo que me hizo acordar fue una manifestación que hubo hace dos días de papás pidiendo la presencialidad cuando estaba viniendo Kichilof a hacer una inauguración en una zona del conurbano bonaerense que los militantes locales tapaban el cartel o sea mirá la actitud y como caló hondo eso en el voto kinerista periférico el tema de la suspensión de las clases presenciales y el tema de robo de vacunas te digo en el periférico no en el núcleo duro que votan cualquier cosa o sea son leales a su conducción a Cristina pero si el voto periférico yo me acuerdo cuando mandó a abortar a la novia Scioli verlo por los pasillos del canal con el libreto de lo que tenía que contestar en el reportaje donde sorprendió a todos quiero contar algo ¿en serio? ¿qué Daniel? ya estaba ensayadísimo entonces realmente hay tanta hipocresía dentro de los políticos y dentro del periodismo que se bajen ahora se pueden golpear son como esos colectivos que todavía van rápido y bajarte implica que te podés caer abajo de la rueda ¿no? ojalá que la gente tenga memoria y recuerde quiénes son los que nos llevaron a este caos institucional porque que los chorros estén en el gobierno es porque algunos le abrió la puerta y los periodistas también por eso siempre reivindico a Jorge Lanata siempre para mí es un orgullo hablar de Lanata por eso reivindico a Gaby Levina a Majul a Feynman a Dornis a vos a Luis es más no quiero olvidarme de los Leuco de los Viñasqui de todos los periodistas que hemos luchado a ver qué bueno hablar de esto porque nunca se habla y este es un momento creo con esta nena para poder decirlo ¿no? a veces Emilce que es joven nosotros le involucramos en un programa que a veces aburre por la retórica porque creo que con decirlo una vez no basta porque mientras vos decís una vez que son chorros ellos te dicen mil veces en todos sus canales y sus radios que el chorro es Macri y que vos sos un misógino xenófobo cualquier cosa te pegan con cualquier cosa con tal de ensuciarte porque se sienten dolidos pero ellos están porque hay periodistas que lo pusieron y hay gente que no le investigó la corrupción y si se la investigó se la investigó hasta ahí nomás y le investigaron un poco o comentan lo que está sucediendo sin dar opinión porque son cagones hay un pueblo todavía un gran porcentaje del pueblo que siente lo mismo que nosotros pero es cagón por eso no va a las marchas porque tienen miedo que le cierren lo que le queda del negocio que no lo vacunen porque bueno millones de cosas pero siempre le voy a agradecer a Lilita Carrió a Jorge Lanata y a un montón de gente cojuda que cuando nadie hablaba a mí no me tienen que agradecer nada porque yo soy loco y hablo históricamente con él pero ellos con sus investigaciones yo no investigué nada ellos con sus investigaciones lograron algo maravilloso que nadie les tiene en cuenta lograron demostrar que son chorros porque si no hubiera quedado como un rumor como Menem y ese también robó no acá demostraron y las investigaciones hasta el médano del caradura de Vudú porque además de Vudú nos acordamos de la casa de la moneda pero no del médano que tenía domicilio porque qué es lo primero que hace un estafador un trucho poner un domicilio falso la estafó a la esposa con un auto usado vivía 8 cuadras de casa de esposa y conozco su historia como le daba de comer el suegro y conozco donde vivía el libertador alquilando un chalecito cerca de lo de Pedro que es una agencia muy importante de autos de un amigo mío a media cuadra al lado de donde vivía Ángel Magani arriba un chalecito y el hermano lo que hacía el hermano de Vudú también el prestamista de Kampfer de la Guita mentira era un laucha un laucha imagínate si era un laucha Vudú imagínate los padres y el hermano entonces sale Kampfer y dice a mí la plata para Recoleta me la prestó el hermano de Vudú y nunca citaron al hermano de Vudú por lo menos nunca ningún juez se animó tuvo los cojones decir acá la Guita no era del hermano de Vudú porque a ver de dónde la sacó la heredó de dónde la trajo vendió mucho esa semana entonces no me van a hablar porque los conozco entonces hasta sé que siendo un muerto de hambre viviendo con esta mujer de Héroes de Malvinas al fondo en Punta Chica este yo vivía en Francia y del otro lado de la avenida Centenario era Héroes de Malvinas mirá si lo conozco y el suegro me contó que encima de ser un cagado de hambre mandaba a comprar el jamón crudo de un determinado supermercado porque el de otro supermercado tenía mucha grasa y si lo pagaba yo era un soberbio cagado de hambre y soberbio bueno entonces por eso te digo todo esto lo conocemos y conocemos a cada uno sabemos dónde vive Zannini sabemos lo que opinan los vecinos de Zannini sabemos que lo odian lo detestan sabemos todo pero por eso te digo habrá un momento de un juicio final en el que a lo mejor todos pondrá las cosas en su lugar quién se jugó por la patria quién es un héroe de Malvinas quién es un asesino montonero del ERP cuando dicen Zannini Arpeano es porque era el ERP más asesino que montonero o no igual por eso te digo quién era Nilda Garré quién era Miriam Lewin quién eran todas estas boyas que andan flotando en la en la escena política quiénes fueron cuando fueron porque ahora se ponen ropa de civil pero anduvieron con ropa de combate y un fal en la mano matando gente quién eran los hijos de Bonafini quién eran los hijos de Carlotto porque acá no hay ninguno que me haga agua bendita ni Bonafini ni Carlotto ni Milani ni ninguno de estos truchos por eso un día calculo que habrá un juicio final donde se caerán las mentiras las estafas los robos y surgirá una república no llegaremos a Venezuela yo creo que un día va a surgir y irán presos los Moyano como tienen que ir hace años irán presos muchos sindicalistas corruptos y a lo mejor ahí arranca Milena a ir al colegio a ser una patria grande porque hay miles de Milena muy inteligentes que le pueden enseñar otros miles de Alfredito de Jorgito de Jonathan que están en las villas pobrecitos y que seguramente no van a salir con la soga que le tire Cristina van a quedar cada día más en el barro con la que le tire Fernando Espinosa por más guita que pongan los medios para que los pisen van a salir con las Milena que van a ser las maestras y estos chicos van a salir de la pobreza y de ser el Brian con la gorra torcida de la mano de estos chicos que hoy quieren ir al colegio a estudiar y no cargarlos en un ómnibus y llevarlos como un mono al hombro a Plaza de Mayo a pedir un plan son chicos que entusiasman y envalentoran a sus papás a que salgan y a que reclamen esos derechos porque saben que es el futuro no queda otra yo me acordaba mirá de Kicillof que como viven en una burbuja algunos funcionarios del gobierno nacional o en su mayoría son cínicos conocen todo muy bien y saben que cuanto más hambre más poder pero hay velos que se cayeron y ellos continúan en su burbuja fijate lo que le responde Kicillof a Almeida al jugador le diría que se ponga a leer las leyes del estado cuando Almeida doliente porque se murió el papá que no pudo ser vacunado porque un vacunado VIP le robó la vacuna pero Kicillof es un cararrota y se ofreció para pagar las vacunas Almeida Almeida es un patriota y Kicillof es un invento un tipo que no sirvió ni para el bar que tenía que lo fundió no sirvió ni para negociar la deuda que fue y dio mucho más de lo que le pedían pero como es alcahuete y genoflexo de Cristina se cree empoderado pero el poder lo tiene el pueblo y se te va a dar vuelta a la taba pronto y ellos saben pronto ellos saben que no van a Venezuela no les da la nafta ellos saben que se les termina y están nerviosos dentro de 4 meses y cada día hay un día menos pueden ser 3 meses y pico hay elecciones y les vamos a romper el culo con los votos si bueno de hecho es lo que en el al menos con la gente que yo tengo relación cercana al gobierno te dicen que están realmente preocupados y si sale el flaco Randaz con la línea peronista pero cojuda y si sale Pichetto y si sale Patricia Bullrich yo creo que ellos saben que están perdidos y se pierden van a la cárcel todos van a pagar la pena que tienen que pagar hace años si yo temo vos sabes que bueno lo vamos hablando en este o en varios programas más la situación económica claramente es muy difícil y con eso la situación social de hecho creo que lo social es mucho más peligroso hoy que lo económico te pregunto ¿es difícil o imposible? no, no, no no es imposible pero la deuda es de tantos ceros si que la comparas con el mundo y son dos no se si dos mangos pero tres mangos en serio no se no lo manejo lo que pasa para un país que no funciona todo es mucho o sea si yo no tengo para morfar 10 pesos es mucho ahora vamos a decir che 10 pesos no me compro un caramelo en el kiosco ahora si vos lo comparas con el mar que tenemos donde las costas están invadidas de chino y taiwanese pescando con pescado lo podés pagar con maíz y trigo lo podés pagar y si ponés la industria a funcionar como fue en una época sudantex grafa anam de pergamino fate lo podés pagar pero con un gobierno populista no lo podés hacer porque es una máquina de impedir el progreso claro por eso la descripción es larga el debate es largo lo que yo digo bueno a ver espero que no estén fantaseando con si pierden las elecciones terminar de detonar todo para decir que fue un golpe de la derecha y del mercado y del capitalismo y del imperialismo ellos quieren hace rato que Cristina Kieschner quiere victimizarse por eso te digo no sé si con el voto en este octubre o noviembre veremos cuando son las elecciones si incluso perdiendo es el inicio de soluciones bueno hay perdón que te quite un poco de esperanza pero no yo ya no tengo más lo único que tengo es un pasaporte pero igualmente tampoco me pude ir a mis hijos y mis nietos claro por supuesto pero lo que te digo es que tampoco yo voy leyendo las imágenes como una obra de teatro Cristina está perdida y lo sabe y está nerviosa no se lo demuestra a su tropa pero tiene miedo y presa mejor dicho presa no va a ir para otra una condena y para ella estar condenada es quitarle la dignidad porque ella con dignidad puede este gastar la plata ser una señora bien ahora si en una chorra por más plata que tenga no sos una señora bien ella quiere ser una señora bien que todos le pidamos disculpas por los robos y gastar la guita como se le ocurre y eso no va a pasar porque la guita es afanada y ahí está el gran dilema de Cristina ahora si ella se acostumbra a la coincidencia de lo que dice con lo que hace que la guita es robada asume que la guita es robada y anda por la vida como un pirata bueno está bárbaro ahora si ella quiere andar como a Marita Fortabat por la vida sabiendo que esa guita no es del cemento sino de la cara de cemento y bueno le va a ir mal te iba a agregar unos datos siempre me toca la parte ácida como para mantener el estado de alerta y no ilusionarnos con un triunfo arrollador por parte de la oposición en las elecciones que vienen mira si hay provincia antica esa es Córdoba y salió una encuesta hoy por la CB consultora que la verdad que ha acertado bastante con los datos y hicieron la pregunta si las elecciones legislativas fueran mañana a quien votaría usted un 32,2% votarían a Juntos por el Cambio el 20,2% hacemos por Córdoba que es la de Schiaretti que gobierna ahora Córdoba y el 12,5% al frente de todos o sea hay que seguir trabajando tienen un piso que es importante el populismo todavía tiene fuerte arraigo en el país hay un sector de la población que te vota que el domingo en el cuarto oscuro se toca el bolsillo y de acuerdo a lo que tiene el bolsillo te vota esto está demostrado es así y no solo pasa en Argentina pasa en todas partes del mundo ahora vos querés decir que gana que gana no digo que gana que tienen un piso muy consolidado y están en 30 35 puntos yo no creo eso están en eso y te digo más ellos juegan como bien decía Manuel con lo que tiene en el bolsillo la gente la mayoría la gente que está acostumbrada a recibir algo del Estado como para sobrevivir bueno ellos tienen el 35% de pobres con ellos que si no los votan no le dan el plan esto en la sala con la falta de vacunas ahora que pasa con la clase media la clase alta la clase regular todas las clases que no reciben plan y una oposición hiper diversificada o sea no tenés una figura fuerte de oposición tampoco igual no es necesario porque en elecciones legislativas una figura convocante no es tan necesario como las presidenciales a la gente no le importa demasiado quien vaya de diputado lo que tiene que tomar conciencia la gente es que cualquier diputado que pongas Randazzo senador ¿de qué se vota? diputado 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 senador depende de la provincia Randazzo Pichetto Bullrich cualquiera de ellos no va a ser como aquellos entonces con cualquiera vamos a estar mejor en el congreso porque lo que se está hablando no es de voltear al presidente se está hablando de poner peso y contrapeso que no tengan la totalidad claro lo que pasa es que después sin saber que se vota se vota una Mary no, no, no si vos ponés a Randazzo ponés a Pichetto ponés a Bullrich ponés gente de peso a Vidal ponés gente de peso bueno sabés que no lo van a votar ahora si ponés un 4 de copas sí después agarrar lo peor que hay que por dos monedas se vende es poner uno que recién entra a la política ponés uno que recién entra a la política y empieza a robar y empezamos de nuevo van los caes y lo compra con dos sobres los puñales a vos te lo digo no me engañes no me engañes sé que andás pidiendo laburo por todos lados ahí está Giorgieva con Alberto bueno ¿qué tenemos? mensajitos que llegan al 1150268630 la gente está muy emocionada por haber escuchado a Milena dicen desde mi humilde lugar le hablo a la señora que me ayuda en casa ah bueno este justo no era pero ahora te digo vive en un barrio pobrísimo tiene puntero político que los maneja como ganado dice ¿cómo podemos ayudarlos para sacar a esta lacra de los barrios? soy de Rosario votando hola babia acá viene el mensaje que decía me emocioné hasta las lágrimas con Milena tiene que ver la familia que trabaja y quiere un país mejor ojalá hayan muchos Milenas escuchando trabajo y educación es lo que queremos la salud deja que me cuido yo dice Alicia de Moreno es mejor si nos hubiesen dejado cuidados nosotros ya estábamos todos vacunados babi me encantó tu reportaje con Milena amo tu costado tierno y amoroso tengo nietos por favor seguí así fomentando la educación sigan así hermoso programa Verónica de Virrey del Pino acá nos dicen yo trabajo en el colectivo y este gobierno quiere meter 44 personas sentadas y 10 paradas un total de 54 personas y no quieren meter 20 pibes en un aula soy Pedro de Moreno y tiene bastante lógica y lo que pasa que en la escuela te educaste claro es la diferencia hola babi equipo soy Alejandra este gobierno amoral sin escrúpulos sin rumbo lo único que saben es criticar a Macri ya cansan gobiernen dicen acá hola babi más que un político can no se va a vacunar a Miami porque no puede entrar ya que tienen prontuario bueno estos mensajitos llegan al 11 50 26 8 6 30 bueno que tenemos Ricardo sabes que continúa el escándalo en la AFA babi ahora hubo un allanamiento por este tema que venimos comentando de irregularidades en la firma de contratos llevó adelante esta medida el fiscal Eduardo Tayano y que es lo que están buscando justamente saber si esta empresa que habíamos mencionado en Metro World Digital es realmente una empresa que su titular es chiquitapia no? no papeles pero apuesto estamos hablando de Tofoni el que es el que es el beneficiado por este contrato Tofoni con la AFA un contrato que lo lleva a volver a estar en esa relación hasta el año 2030 había tenido una pausa en los últimos dos años de Grondona que luego el chiquitapia la retomó con esta empresa para continuar manejando estas cuestiones que fue por el manejo de redes sociales de AFA por un lado y después para la promoción de eventos traer sponsors y demás y a la otra persona que se la investiga esa Varela Varela es un amigo de chiquitapia que lo reemplazó a este en el club de los amores de Chiqui a mi sabe que me da gracia anda a verlo a Tofoni anda a verlo a Varela quien te manda el chiqui yo me imagino toda la tranza son terribles que gente tenemos la puta madre bueno vos lo vas a ver a Tofoni y Tofoni te manda a verlo a Varela y Varela te lo arregla anda tranquilo acá te doy una tarjeta del chiquitapia como es que me decís Tofoni conté Tofoni Guillermo Tofoni que en la época en que se distanció de Grondona era cuando se estaba investigando el FIFA Gate que el comité de ética de la FIFA siempre con alguna investigación tremendo el comité de bueno eso fue saltó el lío en la FIFA por la designación de Qatar para organizar un mundial de fútbol que ahí creo que repartieron la que no tenía los catarenses catarines como se llaman catalanes bueno es mucho no les importa tampoco no les importa nada son cataranes les encantaría esos son muy son muy inteligentes nadan en petrodólares son muy inteligentes de que problema hay pagale tal cual tal cual lo que no consiguen son halcones vos sabés que yo tengo un amigo Jorge Anfuso si voy a contar una de las historias de mi vida siempre habla de él Anfuso como Tofoni no no Anfuso es muy muy decente Oscarcito es un amigo mío de toda la vida Jorge mi amigo de toda la vida bueno cuando teníamos 13 y 14 años se acababa de ir el Tiranosaurio Rex de la Tierra y empezaban los plumíferos entonces había halcones eran muchos y en Mateu en un campo que tenía Jorge Anfuso mejor dicho era de la familia del abuelo íbamos a cazar halcones y cazábamos el halcón común viste halcón de campo de chimangos halcón halcón blanco me acuerdo que íbamos a los nidos de predadores totales y agarrábamos halcones los queríamos criar porque nosotros habíamos visto que en la edad media se hacía cetrería los halconeros los halconeros cetreros entonces empezamos y yo la verdad al poco tiempo me hinché la pelota del halcón las cagadas del halcón porque el halcón caga que parece un mirage donde caga el halcón te pega contra la pared la cagada es terrible la velocidad mi vieja me sacó cagando mira los halcones somos pocos esta mierda acá y uno de ellos mi vieja me lo largó y antes el diarero iba por las casas a la tarde a llevar la razón de las 5 la 6 la sexta claro entonces el halcón se quedó arriba de un árbol a esperarme y cuando entró el diarero vi un pibe que entraba a casa y se le tiró encima el susto y el diarero con la albergata mamá me contaba era muy simpática y vos tenés que ver lo que eran peleando el alcohol y el diarero él con la albergata y el alcohol abría las alas y lo quería picar el hecho que Jorge siguió y ahora es director de la fauna en Iberá en algún lado de eso está se internó con los aborígenes me contaba Oscarcito Anfuso el hermano que es un divino me dice un día nos invitó mi hermano a pasar navidad a su casa y nosotros pensamos que iba y había aborígenes era una zona aborígen dice estábamos sentados en la casa comiendo una casa abierna choza y pasó un jabalí por el medio cagando que lo venían corriendo nosotros para comérselo está loco bueno hoy es uno de los tipos que más sabe de la fauna en la Argentina y él siguió criando halcones ahora me acordé porque Techín le había dado para hacer un jaulón gigante cuando digo gigante es media manzana con árboles adentro y todo y logró criar halcones peregrinos en cautiverio yo de hecho tengo una caperuza de un halcón que era mío y me decía que vos sabés por qué se usa la caperuza en el halcón porque es una máscara con los ojos tapados y dos tiras atrás que cuando el halcón lo llevas en el brazo con un guante porque las uñas te pasan de lado a lado y cuando ves un pájaro los árabes ven un pájaro le sacan la caperuza pijuela se llama no sé cómo se llama los siglos eso me acuerdo le sacan la caperuza y el halcón abre el diafragma del ojo que es 900 veces mayor al del hombre y ve el objetivo y lo ataca porque si no se distrae ¿entendés? vos lo llevas ahí como boludeando entonces claro ¿y por qué ataca el ojo del hombre? ¿por qué esos bichos atacan los ojos? porque el ojo palpita late la pupila y ellos lo ven 900 veces más grande y lo atacan y el caballo 900 veces más chico por eso no te mata porque te ve 900 veces más grande a vos ¿entendés? el caballo te ve grande, enorme y por eso te tienes miedo por eso se asusta tanto el día que te vea del tamaño que sos te caiga trompado bueno este y mandó halcones para afuera hace 40 años le han comprado a los emiratos cuando le compraban al que le pegó el cenicero Susana como se llama Roviralta Roviralta él mandaba Roviralta mandaba caballo del polo y él mandaba halcones a los emiratos a lo único que ellos admiran tienen Roll Royce de taxi los Rolex los tiran para no darle cuerda pero los halcones se vuelven locos el mayor patrimonio de un árabe es el halcón peregrino ¿sabés que los usan en los edificios para sacar las palomas que no dan nidos y demás a los halcones? no los usan en aeropuertos para que no se metan los pájaros en la turbina porque donde chiflan el halcón los pájaros desaparecen a mí me había traído la mamá de los chicos de México un silbato que era el silbido de un halcón y yo viviendo al lado del río se llenaba de pájaros los árboles yo para hincharles las pelotas salía al balcón y pegaba un pitazo y yo creía que venía un águila y salían cagando mirá lo que es el bicho ¿no? salían cagando y a las bandadas que salían desesperados me habrán puteado y te habrás divertido en los aeropuertos más importantes del mundo en el aeropuerto de Miami por ejemplo que es el que más tráfico tienen en Estados Unidos tenés gente que maneja halcones sí porque en una época habían llevado un sistema electromagnético que era un silbato eléctrico y no resultó se llenaban las turbinas de bichos el único que funciona es el halcón porque el halcón no lo mata pero sobrevuela y donde sobrevuela el halcón no aparece ningún pájaro Juan ya di la clase de C3 de C3 ¿sabés que hay una noticia de último momento que esta Manu nos la va a poder explicar mejor las acciones argentinas en Wall Street subieron un 7% ¿y sabés por qué? porque se estima que el Club de París de acuerdo a las conversaciones que tuvo Alberto Fernández y el equipo de Alberto Fernández va a diferir a postergar el pago que tenemos que hacer de 2.400 millones de dólares que vence este mes no hay un peso o sea hizo algo racional el Club de París ¿para qué le vamos a exigir algo que no van a poder pagar? primero hay que aclarar algo los papeles lo que se llaman digamos el conjunto de buenos argentinos vale 2 mangos con 50 tienen valor basura porque nosotros somos eso no somos nada yo no puedo decir un poquito por eso no puedo dar una anestesia en qué sentido fue muy metafórico en qué sentido por lo tanto el que suba un 10% porque hubo una buena noticia no le importa a nadie exactamente pero tengo acá el comunicado oficial del Fondo Monetario que publicó hace un rato y es puro humo es puro humo es lo que contabas vos Bavi la gira que hicimos a Europa con Alberto Fernández la primera dama la estilista de la primera dama el canciller que no habla inglés Martín Guzmán que no habla con los periodistas que llevaron porque no quería dar explicación una gran payasada básicamente el fondo lo que dice firmado por su por su directora Cristalina Giorgieva dice que fue una reunión positiva la que tuvo con Alberto que fue un placer conocerlo en persona porque siempre había sido por Zoom que que se yo que bueno que que entiende que entiende la necesidad de la lucha contra el COVID y que expresó su solidaridad al pueblo argentino en tiempos difíciles y que nos comprometemos a continuar trabajando juntos bueno que se yo no se una corto y pegó de un de algún otro texto digo o sea esto no en definitiva nada vos fijate que el club de París tiene vos sabés que el origen de la deuda del club de París es de mediados de los 50 una deuda de 500 millones de dólares que todavía hoy estamos discutiendo mediados de los 50 el 55 empezó con Perón bueno en realidad con el club de París empezó en el 56 y con el fondo monetario en el 58 pero en esa época la libertad pero la particularidad de esto es que estamos hablando de esa deuda de los 500 millones de dólares que debíamos en esa época y ahora estamos tratando de pagar la última cuota 2.400 millones que no tenemos plata para pagar y el fondo monetario 45.000 millones 45.000 millones más vos decís vos decís que chiquito esto es lo del mundo y no es nada vos pensás que Mercado Libre vale el doble que eso está bien pero no lo tenés cuando no lo tenés cuando no lo tenés es un montón un peso es un montón el capital de Bill Gates es el doble del PBI está bien pero no viven acá boludo es un tipo que hizo plata siendo una empresa bueno el campo produce lo que le debemos por año lo que le debemos todo lo que le debemos al fondo pero para el campo ¿qué haces? en vez de decirle producí más le pones un robo en la cabeza y le afanas la guita la guita porque hay que darle a los vagos entonces es muy difícil pero digo cuando vos de hecho hay países muchísimo más endeudados que Argentina que no tienen ni problema de inflación ni problema de empleo ni problema de pobreza Estados Unidos es un país mucho más endeudado puede ser que ya ningún país tenga inflación somos los únicos bueno de hecho bueno no de hecho mirá no tenemos uno dos tres seis países con más inflación que la Argentina Venezuela Sudán que cuando te estoy diciendo esto no sé si todavía existe Sudán Zimbabue Líbano Surinam e Irán esos son los que tienen más inflación que nosotros después viene Argentina estamos ahí estamos qué linda liga no lo bueno es que varios van a desaparecer o sea que probablemente o están todos en guerra civil o sea estamos al borde de la disolución en serio no es chiste las noticias positivas de Adorni de Viernes así que de 181 países que se relevan que se releva la inflación estamos en el puesto 175 y hay 120 países en el mundo que van a tener en este 2021 menos inflación en todo el año que lo que Argentina tuvo en abril te pido un favor hija ¿dónde está? ¿está la chica? sí está ahí sentada no la veo te pido un favor ecualizame este auricular a ver yo te voy a decir dame menos graves bajá los graves hola 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 ahí está porque sonaba como el culo ¿no escuchan ustedes? ¿no hay un retorno ahí adentro? ah bueno contame vos cuando vas a vos cuando vas a no sé querés conseguirte laburo no sé yo quiero conseguir laburo en Radio Rivadavia bueno o hablo con Figoli o hablo con Chico o hablo con Subirat o te digo che babi no te fijás si me has de la huchada a ver si me pueden contratar voy con los con lo que manejan los que manejan la radio en este caso en Radio Rivadavia Alberto Fernández estando a 10 días 15 días del default supuestamente se fue a visitar a los países más pesados o que más peso tienen pasó por Portugal Portugal no pertenece al Club de París y en el Fondo Monetario tiene una participación del 0,50 en Italia bueno tengo tengo el número no digo los datos porque son muy aburridos pero cuando vos ves los países por los que pasó Alberto Fernández son países que no tienen ningún peso ni en el Fondo Monetario ni en el Club de París entonces digo ¿a qué fueron? a ver al Papa para rezar para que esto no huele por los aires además el Papa dice voy a interceder cuando es plata el Papa dice sí está muy bien pero tiene que pagar y de hecho lo que le pasó por ejemplo en Francia con Macron fue que Macron le dijo todo hermoso yo te quiero mucho pero acá nadie me está diciendo qué van a hacer mostrame el plan económico no tenemos mostrame cómo nos vas a pagar si te refinanciamos la deuda porque y le dijo acá estás en París pero el Club de París no es porque está en París porque somos los dueños se llama así pero porque la reunión de hace 65 años hizo en París el Papa pensé ¿dónde queda el Club? fue con la toalla y el short tengo la tarjeta acá de sacoba para entrar bueno entonces digo me parece que están que están mal están mal enfocadas en lo que se quiere ¿no? porque digamos vos cuando estás quebrado cuando tenés una pierna quebrada vos no le podés echar la culpa la muleta porque estás estás corriéndote de la de la solución del problema o de querer encontrar una solución entonces si acá seguimos echándole la culpa al resto de los países al imperialismo al capitalismo a los que nos prestaron plata a los que hacen la vacuna bueno no vamos a resolver este problema muchachos y de hecho no lo estamos resolviendo porque hoy con esta nena hablábamos de educación y está muy ligado a la pobreza entonces si no entendemos que la pobreza tiene una relación directa con la educación no la vamos a resolver la pobreza y no vamos a resolver la educación por lo menos no lo va a resolver este gobierno no quiere resolverlo por lo tanto está claro que no no vas a tener de hecho en los 12 años kirchneristas agarrate los rankings de educación de cómo y te vas a dar cuenta cómo del comienzo al fin del kirchnerismo el nivel educativo se derrumbó en comparación a América Latina es un pésimo gobierno hay que decirlo con toda la letra el cine fue mismo es un pésimo gobierno en todo si no no estaríamos hablando nosotros de haber sido un buen gobierno te puedo asegurar que nosotros no teníamos laburo es un pésimo gobierno en todo mal son unos payasos y están llevando el país a la quiebra esta es la realidad después ponés lo que quieras vos sabés que escucho muy mal este auricular a ver disculpe no es culpa tuya pero a ver ecualizame un poquito no lo escuchan mal ustedes mi voz yo la escucho bien yo la escucho bien entonces es este auricular que te hará jodiendo vamos ahora a la tanda después vemos qué nos pasa bueno ahí está Infobae Daniel que está en todo le encantó Milena están todos buscando en Infobae a Milena sensación la niña autista exclusiva de El Ángel Producciones muy bien yo de cable Carpo Mutaguita si porque tengo que ver el mismo programa todos los días todos los canales repetidos y después hay como 15 hay como 50 canales donde hay 10 de la oscura 10 de Milena que compran el espacio y hacen boludeces 10 de Tipo que compran el espacio y hacen boludeces y después programas pedorra de hoy canta Ricky Ricciardo yo te explico si te cuento si querés porque bueno mañana cumpleaños mi hijo Federico en Checopar así que le mando un beso a mi orgullo los tres son mis orgullos así que feliz cumpleaños hoy cumple Rosario Surmani años así que feliz cumpleaños a todos ¿alguien tiene algún cumpleaños que festejar? por ahora no ayer nos olvidamos de mandar un saludo a Ceci Borel que cumplió años bueno a Ceci Borel así es le mandamos un beso grande a Ceci que está en el fútbol ah es verdad Verónica Lía Vero Lía ah Vero Lía oh Vero cumpleaños bueno un beso enorme Vero querida un beso grande gracias Lucy gracias muchas gracias a Silvina que se acordó todos se acordaron mira vos bueno este quería contar ah y también un abrazo grande a Juan mi amigo de la parrilla Las Marías de la Ruta 27 en Rincón de Milberg este un grande una parrilla esa que clavan los chivitos en la puerta es donde mejor se come carne esa parrilla de Alpaso Juancito es mi amigo así que este fin de semana vaya pasando la vía por la 27 Las Marías que rico la parrilla espectro vamos a ir todos un día mire que te decía el damés pollo lechón abundante este y a dos mangos a dos mangos se come un comedero pero se come bien bueno que tenemos contabas lo del cable el cable es una basura digamos lo que uno ve es una basura de principio a fin y de hecho hay 10 canales 100 canales de música toda una porquería toda una porquería el cable es muy barato no sé yo pago con internet pago un internet más cara que la normal digamos por el trabajo nuestro que hacemos streaming y eso yo pago 5200 pesos aguantame me llamo Viviana Canosa mi amiga escúchame babi estoy en un taxi con contame tu nombre Gabriel Moraira es tu fan te está escuchando me estoy yendo a grabar el programa para Luis del domingo te recontrabanca y que querés que sea un poco más picante aún más picante antes me parecía muy blando ahora me parece más blando todavía bueno quiere más picante babi esto es una locura pero me conoce porque es más picante gracias Canosa querida un beso Vivi te vemos esta tarde más picante que querés que haga Moreira dejame hinchar la pelota ahora esto te dice más picante y después nos van a la marcha que querés que haga tengo miedo me quedo sin trabajo no si me agarran el sindicato bueno Moreira te mando un abrazo gracias por escucharme más picante si más picante el cable es una mierda vamos el gobierno es una mierda el cable es una mierda esta radio es una mierda yo soy una mierda el país es una mierda el país estrella la mierda con todo yo pago 5200 pesos internet y todo 5200 pesos son en dólares son 35 dólares que servicio querés tener porque vos me decís porque lo dolarizás lo dolarizo porque primero lo que se llama el giga de banda ancha al exterior se paga en dólares y el pack de canales a los que te lo venden desde el exterior se paga en dólares pero pregunto ¿no me pueden coger 10.000 y dejarme ver televisión tranquilo? porque la verdad no porque que pagan que están dispuestos a pagar 10.000 hay muy poca gente bueno está bien pero que hagan un premium porque el premium no hay que dan pornográfica por eso ya no existen más los canales esos que se venían no hay más pornográficas si pero ya los contratás supongo que por teléfono por internet o tan más modernizado y como el pack fútbol en aquel lo que vos hablas de hace 25 años creo que venían con un decodificado a tu casa ¿no? era era arcaico ¿acá vive el pajero? claro por eso nadie lo pedía digamos porque era te incendiaba te prendía fuego o es todo o es todo ¿cómo pedís por ejemplo canales no porno no porno pero canales premium bueno por ejemplo estas cadenas premium que te dan pack de 8 o 10 canales de los más famosos HBO Fox ya que está le pasamos del chivo con el control remoto o por internet porque yo estoy harto de ver lo mismo ¿viste? yo por ejemplo para una gente se está corriendo a Netflix a ahora sí pero pregunto a Netflix ¿tiene películas nuevas? porque hace un año que tengo la película sí 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 no 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 nuevas generaciones sub 30 sub 35 mira qué tema no contratan cable Babi contratan este tipo de servicios contratan Netflix y nada más yo tengo Netflix YouTube tiene mucho mucho empuje YouTube Premium YouTube Premium que se paga sí yo veo todos los mismos títulos en Netflix que hay que poner algo Premium o algo más que te voy apretando mal que también es barato yo pago porque pago el Plus por 4K en Netflix se puede pagar por la definición pago por 4K me salen mil pesos pensá que de eso más de la mitad son impuestos o sea me da por 500 pesos yo no me quejo de lo que pago me quejo de lo que veo claro pero está relacionado al costo del servicio porque ya por ejemplo a mí me gustan los programas de autos de restauración ya sé dónde va a interesar la chapa porque lo vi 2 millones de veces en el history chat no no en Turbo yo veo el precio de listo por ejemplo programón sí pero también también es lo mismo sí vengo a vender una cabeza de mono disecada todo igual lo que pasa es que los programas y después tenés ¿por qué el Vaticano tiene tanto canal? hay 10 canales de gente de los curas hablando lento igual tomá en cuenta que hace lo que hay que tener en cuenta hace un año y medio para dejarme hablar carajo que el Espíritu Santo que la Virgen María es que es un temazo y sabés que es peor que es peor que vos lo ves no no lo pasás pero yo veo mucha porquería hay una que muestra las tetas ¿la viste la que muestra las tetas? hay un programa de una mina que tiene todas las tetas al aire y pasa noticias el programa de los enanos es genial la familia de enanos hay 20 programas de enanos pero hay uno que le están pasando mal se divorciaron lo de los zapallos o sea es una familia sufrida y te muestran como entre ellos se conocen a las paredes yo el otro día le dije a mi psicólogo estoy viendo el programa de los enanos que viene en zapallo ¿qué estás tomando? es muy bueno es muy bueno uno está fundido uno de los enanos está fundido no sabe cómo sobrevivir con la granja que tiene que está refundido ¿se fundió con los zapallos? claro tienen problemas para subsistir porque la mujer se le fue con el granjero al lado que el granjero al lado mide 1,90 y es re buen mozo y el enano pobre no puede caminar y tiene para todo un carrito que anda con los bastones canadienses con una chica que no es enana tuvo un hijo enano enano no me acuerdo bueno no sé pero vos sabés pero la mayoría refritos y hace un año y medio que estamos en cuarentena global muy bien yo tengo por ejemplo supervivencia al desnudo es buenísimo esos se cepillan esos en algún momento apagan la cámara mirá que estás muy debilitado yo siempre igual igual nadie se acuesta con una mujer que se come una lagartija no y aparte estos peludos de dos meses estar ahí peludos sucios que prejuicioso no bueno a mi en mis épocas de pendejos yo vivo en la civilización querido a mi dame civilización yo en mis épocas de joven exquisitos que si se comiera una lagartija yo igual participaría de eso te pondrías en bolas no eso no pero si adorni en bolas como se llamaba el programa que había acá de julian la boli de adorni la boli de adorni como se llamaba expedición robinson expedición robinson en eso me anotaría las bolas de adorni hablando de economía de la isla tiene las bolas de adorni Juan Cruz Ávila uy cumpleaños Juan Cruz Juan un beso enorme feliz cumpleaños hermano el 50 años aprovechá la vida no me no no me pudiste llevar 50 juntá plata Juan comprame el pase no no me lo da parodi no me da el pase yo estoy firme en A24 un beso Juan te quiero mucho de verdad amigo te quiero mucho este pero es un lindo programa un tipo un tipo que no puede no puede tener hijos un tipo que y como se llama las bolas de adorni así nos dejaron arranca así así nos dejaron no es que supervivencia de renudo en la argentina puede ser expedición robinson de hecho hubo uno de los capítulos que era sobreviviendo en el sur o en Ushuaia o en la Patagonia que se hizo acá no sobreviviendo con Cristina no eso no se puede no terminas nunca el programa es terrible es terrible la gente llora morizante la gente se pega un cortazo en los huevos bueno no pero te digo que salvo algunas cosas excepcionales que History Channel National Geographic otras cosas alienígenas ancestrales están muy buenos argentinos mucha mentira soy fan ahora viste que History Channel te dice buscando a Hitler en la Argentina que tiene en una hora y si al final no se lo encontró lo cual ya nos imaginábamos a mi me contó algo alguien del Mossad muy grosso que a Mengele cuando encontraron los huesos enterrados le mearon y le cagaron encima de los huesos lo taparon y se fueron pero lo encontraron un comando del Mossad este dicen que Hitler vivió en la Argentina y es probable somos tan nazis que que es probable tan antisemita el comunicado de Solá todo nos lleva a nosotros a lo mismo pero volvamos a los programas de cable que son un embole la verdad que me aburre mucho yo llego tarde hasta que me duermo miro tele y realmente empiezo a buscar a buscar a buscar y me voy a Netflix y salvo 10 títulos nuevos que hay que son bastante aburridos no es lo que a mi me gusta y después te pone elegidos para Bobby y yo no elegí no me gusta de acuerdo a lo que viste no boludo no hay nada eso lo hace incluso la programación empeora cuando uno está en su casa o sea cuando vos tenés necesitas de esos programas es cuando peores la programación es impresionante pero funciona y terminás viendo El Padrino que te enganchás aparte te enganchás con un clásico no hay nada nuevo series La Dama y la Flor esos títulos bueno a mi me ponés Terminator 2 y la puedo ver 300 veces un clásico Volver al Futuro pero viste esos títulos La Dama y la Flor me casé y no me casé somos felices aunque no tenemos pero son películas costumbristas a mi me la bajan mal no me la bajan como no pero hay películas en Volver por ejemplo como pasan los bañones más locos que recordan la Mar del Plata de los 70 de los 80 yo la miro miro esas películas que son una mierda por los autos ¿te gusta eso? no por los autos igual que miro las películas de los años 50 por ejemplo hay muy buenas de como se llamaba el galán este el pocito en la pera el yankee Rock Hudson Rock Hudson no el otro el que era amigo de Grace Kelly de Grace de Mónaco me sale Robert Redford no no que hay unos Mercedes con Martínez que incluso hace uno con ella con la que creo que que creo que fue donde la enamoró Raniero que Raniero era un bofe ella cayó enamorada ante el poder de Raniero la que se murió la mamá de las princesas Cari Grant acá lo dijo Brito Lía Cari Grant era un galán de la puta madre que esta chica él la llevó a esta chica a Mónaco y se la presentó a Raniero igual que ahora y este pero te muestran todos los paisajes de Mónaco de los 50 los otros y después me gusta mucho el cine italiano me fascina el cine italiano a veces enganchas cosas muy peores películas muy buenas que no se hace más aparte puede decir que hay una película llámame por tu nombre una película un nombre que inicia en la homosexualidad un pibe no la tengo que tiene varios ojos que armar hay alguna yo mucho no la pude ver pero la verdad que me aburre en el flick tengo que buscar otra plataforma hay muchas hay muchas que van en todas más o menos lo mismo hay de James Bond donde está la de James Bond no son estilo así que no puedo decir no creo que las tenga pero es nueva llámame por tu nombre estrenada en 2017 si veanla en Netflix en Netflix ok bueno ya hicimos el repaso del espectáculo ya que no está Lucas Bertero tampoco lo tendría pero bueno no importa hicimos nosotros que más tenemos te digo que con Martín Guzmán en Italia continúa la avanzada de la Cámpora esta vez de la mano de Máximo Kirchner para presentar proyectos que beneficien a la población y que los sitúe en un mejor lugar en las elecciones Bavi que es lo que hizo ahora Máximo Kirchner presentó un proyecto para bajar las tarifas de gas a más de 3 millones de personas está pidiendo en este en este proyecto rebajas del 50 y el 30% a usuarios residenciales de distintos países de distintos lugares del país con temperaturas frías más que nada lo que quieren hacer es equiparar una tarifa de subsidios un esquema de subsidios y tarifas diferenciales como tienen en la Patagonia esto va a recaer en las provincias de Mendoza San Juan San Luis Salta y más de 50 municipios de la provincia de Buenos Aires le seguimos regalando plata ¿Quién? Nosotros vos, yo Babi Emilce los que estamos acá todos nosotros Habría que prohibir el uso de la palabra gratis en la propaganda oficial la palabra gratis y de la verdad subsidio y solidaridad también y solidaridad porque de solidario no tiene nada absolutamente nada porque la solidaridad tiene una característica única que es la voluntad a esto agregale que piensan descontarle un 30% al precio de la garrafa social ¿Por qué un 30% un 50% y no un 100% y listo? Si no tiene ningún costo si no tiene ninguna consecuencia en paralelo regalémoslo si para qué nos vamos a quedar cortos Escuchábamos al presidente Alberto Fernández de ayer que decía que tuvimos una herencia escandalosa con el tema del préstamo enorme que le dio el Fondo Monetario Internacional pero a ver ¿Qué fue lo que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri como para utilizar esa duda? Se bajó el déficit fiscal anual no llegamos al 0% como lo tenían programado pero estuvieron cerca Primero hay que aclarar que Argentina tiene problema de deuda de 1826 Bien pagado Hace casi dos siglos que Argentina tiene problema de deuda De hecho la deuda que se tomó en el famoso Bretton Woods se termina de pagar en 1903 se termina de pagar casi 80 años después así que no sé de qué se sorprenden digamos cuando tenemos problemas de deuda Axel Kicillof está el audio está el video cuando creo que con Viviana Canosa de hecho en una entrevista Viviana Canosa le pregunta ¿Cuánta deuda dejó el kirchnerismo? y él dijo y no sé pero más o menos 200 mil millones de dólares raro que haya dicho más o menos porque era el ministro de economía extraño que no sepa casi con exactitud cuánto le cuánta deuda habían dejado y la deuda que contrae Macri mucha de esa deuda está fue para pagar deuda anterior después discutimos por supuesto mal tomada digamos no hicieron las cosas que tenían que hacer todo eso es una novedad porque después la gente te dice macrista te vamos a matar bueno no es simplemente describir ahora porque son macristas te voy a matar que lindo y hay una es bastante particular lo que pasó este año con con dos cosas primero con el club de parís que fue la deuda que renegoció Kicillof en el 2014 o sea que si no la podemos pagar ahora en tal caso algo de responsabilidad del propio Kicillof tiene y lo mismo pasó con el default del año pasado que renegoció Guzmán era deuda que se la achacaban a Macri pero que increíblemente fue la deuda que nosotros ya habíamos defaulteado en el 2010 o sea es el día de la marmota con el tema de la deuda en la Argentina y la deuda es hija de estos gobiernos que gastan más de lo que tienen entonces la deuda no aparece mágicamente cuando vos llegas a fin de mes y con la tarjeta de crédito gastaste más de lo que te paga la radio indefectiblemente te tenés en deuda para pagarla un día le vas a pedir a un amigo te va a prestar otro día le vas a pedir a un banco te va a prestar y al tercer mes tu amigo te va a decir mira macho paga menos y el del banco te va a decir mira flaco todavía me des el crédito anterior y vas a dejar de pagar la tarjeta de crédito y te van a ejecutar que es un poco la situación de Argentina entonces cuando vos vivís por encima de tus posibilidades en algún momento te caes y es lo que le pasa a la Argentina por desgracia estas caídas te generan siempre un saltito en el escalón de pobreza y un saltito en el escalón de la falta de educación entonces la pregunta es ¿cuántos saltitos de estos en la pobreza vamos a aguantar? bueno vos Bavi siempre decís bueno el 60% que es lo que ellos les permiten perpetuarse bueno yo espero que no porque no sé si les va a permitir perpetuarse pero si nos van a terminar de transformar en una villa en el 90% y también podemos discutir las circunstancias en la que bueno había que sacrificar la convertibilidad pero tuvimos un periodo de bonanza bastante importante que ayudó a muchos a repuntar que ayudó a un montón de gente a repuntar ojo que después lo critican bueno yo no lo critico para nada no no eso es la costumbre esto es lo mismo ya voy hija esto es lo mismo que decir el desastroso gobierno de Macri no es desastroso el gobierno de Macri fue un gobierno lo desastroso fue de donde venía y a donde fuimos lo desastroso es que no supo no entregarnos a los delincuentes de nuevo si y no habernos explicado que era lo que recibía no es como que yo diga el desastroso mi desastroso padre a ver que fue tu padre no que no no pude visitar desde el gol como dice Cristina no bueno tu padre fue un hombre normal pero lo desastroso es con la guita del pueblo del sur visitar Disney World con la con la la mil cincuenta afarando en los terrenos a la gente visitar Disney World ahora venimos y ahora vamos a la información de Radio Rivadavia el rotativo del aire de Radio Rivadavia siempre antes con la verdad dos minutos de noticias es en la hora catorce en todo el país en la temperatura en Buenos Aires dieciséis grados siete décimas sesenta y cuatro el porcentaje de la humedad atención usuarios del ferrocarril Roca tiene el servicio limitado por una protesta en la estación de Avellaneda los cinco servicios eléctricos se encuentran limitados entre Quilmes La Plata y Bosques vía Quilmes y entre Temperley Alejandro Korn Ezeiza y Bosques debido a un corte de vías que provoca un grupo de manifestantes un encuentro conmovedor se vivió esta mañana en Radio Rivadavia cuando el ciudadano palestino que vive en la franja de Gaza Nidaz Salabi recibió el saludo de Samech residente en Israel Marjava Nidaz Kifel Khalek Salam 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 A mis hermanos palestinos a mis hermanos árabes lo que no quiero es política lo que no quiero es odio lo que no quiero es terrorismo Nidaz espero que estés sano tú y tu familia y que estén bien un abrazo grande para todos Salam Salam Muchas gracias Salam En 30 minutos volvemos Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa Todo lo que pasa Acá me piden en la dirección de la estancia de la parrilla Las Marías ¿La tenés vos? Ahora me la pasan El teléfono para reservar es 3 560 2704 Juan 3560 2704 Juan es el dueño 3560 2704 Bueno Es barro comer esas parrillas para mí que soy vegetariano comer esas parrillas que hay chelé lechón lechiz pollo todo ahí y barato es barro A veces no porque comes más caro es mejor Hoy vamos a hablar de comida Allanamiento de la AFA por inseguridad es por la firma de contratos para irregularidades por no inseguridad irregularidades Benedetti ¿Qué me decís de la AFA y el afer este terrible que hay una truchada total Bueno hay que ver qué se encontró en el allanamiento que hicieron ayer jueves en la sede central de la AFA Babi habíamos dicho en el bloque anterior que estuvo a cargo de Casanelo está a cargo de Casanelo esta investigación porque tiene el juzgado federal número 12 que está vacante desde que Sergio Torres juró como en la suprema corte de la justicia bonaerense así que Casanelo es el que lleva adelante esta causa el fiscal es tallano y se llevaron bastante documentación de la sede central de la AFA que queda en Viamonte 1366 una investigación que va a dar que hablar mira espero que dé que hablar y espero que tenga consecuencias porque hasta ahora todas las investigaciones mueren en el cajón del escritorio del juez lo que pasa es que es un escándalo para todo el fútbol los negocios y los manejos de Claudio Chiquitapia con estas dos empresas privadas no tardamos un poco en investigar a Tapia y puede ser yo soy un tipo familiar de Moyano lo investigo antes de entrar antes que entre bueno perdón Grondona se nos murió sin investigarlo pero no y además como víctima y además como víctima y llegabas a decir que era un trillonario costilla del fútbol te decían no si vivía de la ferretería después tenía arandela de dos millones de dólares tenía mucho cliente tenía mucho cliente no basta con la arandela sí no el tema el tema es ese sobre estas dos empresas en particular que ya habíamos dicho una de Tofoni otra de Varela dos personas muy relacionadas con Claudio Chiquitapia Tofoni y Varela recuerde estos nombres Varela y Tofoni se llevaron la explotación de los servicios de imagen digitales y los partidos de fútbol de la selección argentina o sea la promoción la venta de los espacios publicitarios y esto también en el contrato de servicios de imagen digitales lo que tiene garantizado este contrato es el tema de las apuestas eso es el negocio el negocio ahora Tofoni Varela y Tapia están haciendo buenos muchachos están filmando cuando terminen los pueden investigar tranquilos bien nada bueno esperando a ver qué resulta de este allanamiento en la sede de la AFA suponemos que va a haber novedades semana que viene bueno esperemos la semana mira hay dos formas de no investigar o no investigar o que haya tanto delito que no se puede investigar directamente hay tanto delincuente en el gobierno y en la AFA en todos lados que no se lo puede no da basto yo no sé como los tribunales viste que cada expediente son pilas y pilas y pilas de carpetas esto no se va a llegar nunca a descular porque es terrible lo único que marcha son los juicios contra los periodistas esos van rápido son exprés pero los delitos de los turretos ladrones hijos de puta no se investigan nunca lo que pasa que AFA el fútbol grondona chiquitapia son como temas tabú nadie los toca ¿sabes por qué? porque es el sentir popular de la mayoría de los argentinos dijo el presidente hay cuarentena menos el fútbol que divertido bueno leíste a Luis de Lía a Luis de Lía exigiéndole al señor presidente de la nación que el clásico Boca River se transmita gratuitamente Luis de Lía exige sí le juro por Dios no es joda no tenía que estar preso o yo lo solíe que estaba procesado ¿qué es esto? ah es la parrilla a las marías donde van vamos a ir a comer todo avenida Benavides 1621 en Tigre avenida Benavides 1621 ahí está la maría vaya a comer el mejor chivo chancho es gratis no es un chivo les digo lo de comercial que anotan todo pero es un lindo lugar para comer hay un lugarcito al aire libre para comer sí ¿la conocés? no, no, no te pregunto porque no sé es todo al aire libre es todo es como un campito con un lugar para comer adentro con un lugar para comer afuera las mesas de madera larga qué lindo y te vienen y te están así así digo así para la radio grande es grande y te van a decir así bueno llevan las dos manos para arriba en posición vertical y arriba hace un semi arco como un super plato lleno gigante no, una fuente llena de todos los pollos dos mangos como es muy barato además te traen la coca de dos litros y te traen esas cosas que abaratan costos diet la que vos quieras eso eso es una papas fritas ahora es light querido díganle las papas fritas crocantes crocantes le estoy pidiendo a mi cuñado ese máximo palacio que berro berro no hay berro ¿por qué no hay berro? ¿por qué? porque el berro entre que lo cortás y lo llevas a la verdulería se apachanga se apachanga todo queda una baba que asco pero si vos vas por el campo y cruzás una laguna a caballo vas a ver que el berro se mueve al compás de la ola que deja el caballo hay berro batea para arriba es buenísimo para la sangre pero realmente no se puede transportar ese es el problema del berro bueno algo muy simple agarrás bueno es una estupidez hablar de comida con este gobierno de recetas de cocina con este gobierno yo veo los programas españoles que son buenos de cable donde te enseñan las recetas y bueno usted pone unas chorgas pone un pulpo pone de cable y yo voy sumando y yo tengo que entregar la casa en toda la jubilación en otro mundo igual los programas de cocina argentinos que hay gente que se dedica a asar otros a pastelería otros también tenés que vender el auto sí pero lo que no sabe la gente que el pulpo los calamares todo lo que comen los gallegos en nuestro programa es argentino porque se lo afanan en el en la no los gallegos se lo afanan todos los barcos en la línea de exclusión lo que pasa igual es caro sí el otro día me explicaron el pulpo es carísimo por qué nosotros no podemos correr los barcos porque está delimitado dentro de una bahía con el tema de Malvinas nosotros perdemos una de las paredes de la bahía entonces nos achacan por ese lado me tengo que explicar un marino bastante coherente Roberto de Verasategui referente a las empresas que hablabas vos yo soy de acá de esta zona Ducilos o sea Dupont una fábrica de 70 hectáreas la mejor empresa del país hace 7 años cerró y se mandó a mudar da lástima cuando paso por ahí ver todo abandonado copado por los políticos la historia de Ducilo el duperial de Dupont se remonta a la segunda guerra a la primera guerra mundial los hermanos Dupont estaban fundidos y este con sus hilanderías y se dice que hicieron un ritual demoníaco que vendieron su alma al diablo fuera de joda y que en el pacto tuvieron que fabricar fibra sintética cuando empezaron a fabricar fibra sintética agarraron la licitación de los uniformes y de los portafusiles y de todo el ejército y con esto la empresa empezó a ser muy poderosa uno de los últimos Dupont uno de los primeros que no pactó en este rito demoníaco murió enroscado con su hallar en uno de los aviones de la primera guerra mundial era piloto pero esto solo no dicen que el último Dupont de los herederos murió en Hollywood en un ritual satánico con su guardaespalda no murió mató a su guardaespalda en un ritual satánico ergo el rombo de Dupont tiene el 666 hay gente que me está escribiendo mi teléfono diciendo que lo de los Dupont es verdad y si claro me lo contó Marcos Kipro que era mi maestro de meditación y me hizo estudiar la cabalá y me contaba esto bueno le mando un saludo a Bolea Gustavo Bolea un comando es un comando es como Schwarzenegger pero arrodillado eh ¿ustedes lo conocen a Bolea vos lo conocés a dormir? ¿a quién? ¿laburaste en América alguna vez? ¿laburar, laburar? no los conozco de memoria todos porque hace 5 años pero el custodio de la entrada los chiquitos de Bolea son muchos parecidos son muchos parecidos sí, son todos iguales sí, sí, sí a mí les agradezco mucho porque cada vez que se olvidaban de pedirme el taxi lo lograban son los más buenos que hay en el mundo el padre no cansado con tener un boludo tuvo 3 son 3 hermanos así que pero son mis amigos son buenos son buenos al día de hoy bueno ya hace mucho que no voy a América al día de hoy me dicen no, ahora está está de Juan Cruz Ávila está de custodio personal de Juan Cruz Ávila la vez pasada comiendo una porción de pizza perdió un diente de adelante entonces Juan Cruz volvió a una reunión importante le dice ¿qué haces sin el diente? se me cayó y vos tomate el agua no podés ser custodio es un papelonero ridículo yo los detesto a los Bolea los quiero tanto tanto son familia son mis hermanos yo tengo gente que son mis hermanos por las malas muchos momentos malos que estuvimos juntos bueno ahora está Sol que dice que sobrina de los Bolea a la puerta de América cuidándonos que es un amor de persona también muchos saludos muchos mandos mensajes así que vos cocinas bien no a mi me gustaría aprender a cocinar lo básico yo te enseño por ejemplo este fin de semana me propuse empezar por lo básico y hacer un revuelto gramajo es difícil bueno que no te quede seco es sencillo por los ingredientes lo que pasa que hay tantas recetas para la misma comida gaspacho hace gaspacho que rico el gaspacho el gaspacho es bárbaro lo metes en la licuadora tomate perita pepino cebolla ají lo podés adornar con perejil bueno no ahora ya tengo la cabeza muy estructurada me puse con el revuelto gramajo eso queda muy bien para el verano es refrescante yo hago el tuco el tuco mío es en serio te digo es más hay gente que el otro día siempre les hacía el tuco mío y Eduardo todos lo han probado dicen más el mejor truco del mundo porque yo le pongo carnes baratas le pongo falda oso buco oso buco salchicha parrillera chorizo colorado ¿no? re poderoso agarrás claro agarrás la falda que es lo más barato lo haces cortar por hueso un huesito de falda adentro todo adentro primero hacelo agarrás una cacerola metes aceite de oliva le metes unos dientes de ajo cebolla muy picada yo te sugeriría que la cebolla la rayen en el rallador ancho del queso cebolla nunca pongan zanahoria arruina todo al tuco le pones dos cucharadas de de azúcar para sacarle la acidez le pone sal a gusto bastante pimienta no escatimen nunca la pimienta nunca la escatimen pero te da miedo pasarte con la pimienta no 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 a mi no me gusta la comida con pimienta eso viene de las viejas que dicen voy poquita pimienta por la semorroide no no hace nada pimienta bueno si no te gusta me pongo no me encanta la pimienta pimentón este del pimentón que pica y bueno lo hacen despacio laurel ah tomate salsa de tomate la salsa puede hacer buena licuadora o la compras hecha como quieras no laurel no le pone no le pone su hojita a laurel no le pongan ni laurel o sea se cocina con la salsa de tomate exacto se cocina a lo que vos haces que le ponés cebolla ajo haces la base le echas la salsa de tomate cuando la salsa de tomate empiezan la ebullición le echas la carne todo todo no le escatimes nunca le pongan ni comino ni laurel porque son demasiado perfumados y el tuco tiene que tener un gusto firme y después un vasito de borgonia mirá que rico que le queda el vino si un tono maravilloso y después hago los fideos con el huevo con la pasta linda y el pan casero eso es cuando tengo muchas ganas tengo muchas ganas de cocinar para los amigos si no tengo ganas vayan a hacer carajos anda a comprar los fideos pero cuando tengo ganas que se lo merecen este salmón del otro día porque si vos lo dejás ocho horas tapado de limón lo cocina el limón el horno le da calor nada más diez minutos de horno entonces le ponés pimienta le ponés sal de mar y nada más porque mucha gente le pone manteca el manteca no van en el salmón y cuando van a comprar salmón o algún pescado que llevan háganlo cuerear yo vi una pescadería muy buena que está en la calle de Alvear ahí en Martínez del Libertador cuatro cuadras para arriba en una esquina no me acuerdo el nombre que tiene unos peces muy frescos hay que ver que vos tenés que entrar a una pescadería y no sentíos a la pescada y otra cosa que es muy rico para acompañar ahora quitándole el cuero no se te desarma en la cocción no porque te lo quitan ellos con un con un cuchillo que tienen especial de filetear yo lo tengo pero tengo miedo porque por ahí es una cagada ellos con un cuchillo de filetear sacan el cuero impecable y dejan el pescado entero no se desarma y más que si está bien frío pero pero a mí cualquier cosa me gusta además hago mucha comida francesa mucha comida con mucha crema pero ¿de receta o lo inventás vos? no, yo no invento nada nadie inventa nada pero tampoco nadie sigue la receta si vos seguís la receta que te dan las chicas que cocinan haces cagada de ocho huevos y por ahí no es para ocho huevos porque por ahí a vos te gusta un poco más flu o a vos te gusta es como el budín de pan si le metes mucho huevo queda medio aflanado le pones poco huevo queda medio rígido ¿cómo te gusta? con pasas de uva una cosa que no se usa en la Argentina es el higo el higo seco que es riquísimo y los higos por ejemplo los higos secos con queso y jamón crudo son maravillosos para hacer una entrada ¿no? pero yo a mí me gusta ah pero sos un gran cocinero soy un gran la verdad que sí soy un gran cocinero y reconocido por todo el mundo oíste que por lo general tu mujer o tus amigos dice que es un gran cocinero acá te dicen toda una cocina espectacular lo único que no sé hacer pero no porque no se paseo es una estupidez no me gusta prender fuego para hacer el asado porque transpirás te acalorás te sucias no disfrutás de todo te ensuciás te quemás con los chispazos a mí esa cocina comida una trampa mortal sí esas trampas mortales no me gustan además no no veo porque hoy descubrí que en un horno bien caliente pones una carne a hacer bien adobada y sale tan rica como un asado no, no hace falta pero el pescado me gusta mucho la trucha, el limón todo me gusta la pimienta la manteca me gusta mucho pero son comidas a veces hago comidas muy baratas yo el tuco mío que es el mejor tuco del universo es barato es el mejor del universo porque lo hago con estofado cosa que la gente ya no hace entonces el estofado es lo más rico que tiene la historia en el invierno un buen estofado te da calorías pero ahora como están todos con estas pelotudes del veganismo dicen papá ¿qué hiciste con el pollo? ¿ahí lo mataron? no boluda lo operamos para sacar la pata el pollo viene vivo claro viene vivo el pollo el gato Dumas decía que tenía tenía una parrilla con telarañas porque para qué se inventó el horno eso era lo que decía las carnes se cocinan en el horno acá manda Bolea saludo al equipo gracias Bolea querido ¿qué tenemos atrasado Tanda? Fabiola Yanni es la primera dama se queda en Roma unos días para regar olivos sí está tan feo es tan feo esta de la Argentina que para qué va a venir que le diga al marido andé y mejorala y vuelvo son los payasos bueno Bavi te cierro el tema de los subsidios al gas porque todo tiene una vuelta que termina en un negocio para algunos de este gobierno es así como te digo es así como te digo mira proyecto de máximo Kirchner entre un 30 y un 50% de subsidios al gas ¿para quién es el mayor negocio? para el gobierno para el gobierno para las empresas a las cuales le pagan el subsidio y ¿sabés de lo que nos venimos a enterar? recuerdan a Federico Basualdo el subsecretario de energía que no pudo echar Guzmán que es un protegido de la cámpora el alfil de Cristina hay que ubicar a Basualdo en algún lado bueno Basualdo escuchen bien es socio mayoritario en la empresa de distribución de gas Naturgy Band Sociedad Anónima todo se llama Naturgy Company Jacket distribuyen distribuyen el gas natural en más de 30 municipios y tiene como 560 empleados bueno además de eso también en simultáneo figura como director de la transportadora de gas del sur Sociedad Anónima y que es una de las más importantes en todo el país cuenta con mil y pico de empleados los subsidios del proyecto de Máximo Kirchner van a parar a las arcas en parte de este subsecretario de energía protegido de Cristina Federico Basualdo y que ni Guzmán y ni Alberto lo pudieron echar ¿entienden la relación? vos sabés que hay datos simplemente de color pero vos sabés que se están haciendo apuestas de a cuánto se va a dar cuando renuncie Guzmán ¿no? cuando se vaya Guzmán se están ahí haciendo apuestas 200 más el promedio son 200 más vos sabés que vos sabés que está en lo que en realidad se fue a vacunar a Miami está bien pero antes lo había hecho mierda Nacho Viale porque se había ido a vacunar a Miami o sea fue a Miami y se vacunó y Real había tuiteado ¿qué tuiteó? lo que dijo de Nacho Viale que era un privilegio casta irse a vacunar a Miami ¿y qué tuiteó en el día de hoy? efectivamente me voy a vacunar a Miami dijo Jorge Real la espera de un turno era larga y tediosa pero se bancaba aburrido incluso con el con el enojo de mi familia sin embargo la actitud soberbia de Sanini me hizo tomar una decisión que venía evitando no dejar en manos de los políticos mi salud la verdad que es rara esa patada igual el pez por la boca muere el pez por la boca muere yo creo que bueno a ver Sanini si nos apuramos ¿no? porque se están enojando a los muchachos yo creo que es hora de llamar al cartero bueno este porque también Brancatelli se enojó Brancatelli también se enojó con Sanini pero por el aumento de la nafta también se enojan por todo ahora ¿viste cuando raro cuando venís en desgracia te caes para atrás y te rompes la chota yo tengo una teoría en este sentido me voy a Amsterdam a vacunar 14 graditos en Amsterdam mayormente nublado Ere Europa nos informó el tiempo Ere Europa tú decides ¿sabes cuál es la diferencia entre ellos y yo? entre los que hay yo yo me anoté hace 4 meses me llamaron me fui al hipódromo hice la cola la gente me decía ¿hacés la cola? sí fui el último en vacunarse me quedé esperando mis 15 minutos con todo lo viejo y me fui a mi casa con el orgullo de no haberle robado la vacuna a nadie por eso puedo hablar de todos ustedes chorros sinvergüenza y algunos compañeros míos que primero criticaron estaban a favor del gobierno llegaron las vacunas carajo había tuiteado Jorge un día y ahora parece que todo lo que y todo lo que pero siempre yo no quiero parecer un pedante pero la vieja dice ¡Habla de él! hace 20 días dije ustedes no ven lo que yo veo Cristina está en decadencia en caída libre según me decía Máximo Kirchner como no pudo ser presidente del partido peronista se enojó se empacó se encaprichó y haciendo puchero se fue al sur a relajar unos días realmente el kirchnerismo viene en caída libre no sé si las elecciones vienen bien no me importa están en caída libre es moral están en decrepitur total y fíjate que cuando el barco se hunde las primeras que se tiran al agua son las ratas cuando vos ves que alguna gente se empieza a bajar del partido es porque les está llenando más y cuando ves que algunos otros resurgen como el caso de algunos candidatos peronistas que ahora arrancan con la campaña porque mira hice un dicho hace como 10 años que pagano me dijo que estaba bárbaro y la verdad que tengo algunas cosas lúcidas una le dieron una Ferrari y la chocaron y otra es en la Argentina se le corta su oreja al toro cuando el veterinario te dijo que estaba muerto nadie se acerca al toro mientras mueve la cola cuando yo creo que Cristina y Alberto están muertos políticamente hablando y ahora todos ven que no hay negocio todos ven que no hay futuro y tal empieza a caer mal todo dijeron que iba a llover y no llueve aumentó la nafta es una vergüenza me dijeron que me iban a vacunar no me vacunaron me iban a comprar un auto nuevo no me lo congelaron todos empiezan a encontrarle la falla porque ya todos están apuntando a un futuro diferente será con Macri no sé será con Pichetto no sé será con el flaco Randazzo no sé lo único que estoy seguro y yo te lo afirmo hoy que así como estamos no va más eso está seguro no tienen tienen 10 dedos y 20 agujeros que no pueden tapar el hambre la falta de educación la inmoralidad la incultura la inseguridad la inseguridad lo rústico que son la inflación vos pensás que si en un año y medio no pudieron solucionar uno solo de estos problemas al contrario los han empeorado de una forma espectacular no se les va a complicar ahora la cosa mucho más están asustados y demuestran ser triunfadores es como el boxeador cuando lo cagan a trompada se ríe baja los brazos y se ríe te ríes porque tenés un mareo hermano y la presión y a nosotros no cago yo creo que el presidente la vice toda la cría esta de mafiosos exceptuando el presidente y la vice la cría de mafiosos que los circunda hace el negocio con ellos está el nocaut es un gobierno nocaut nadie lo ve Cristina está nocaut el otro día te lo dije con la foto esa pedorra saquen esta foto era impresentable había tipos impresentables como el que dijo si quieren venir que venga y el otro que se sacó la foto con Purita son impresentables una payasada esto es un circo y saben que no pueden y encima de ser unos payasos entre ellos quieren ver viste quien es el más vivo chicos esto es un desastre estamos ingobernados y cuando alguien va a hablar con la directora del club de París o de Fondo Monetario dice fue una linda reunión que solucionaste bueno fue agradable conocerlo de frente no arregló nada que pasó Lucas se te paró el colectivo venía rápido todo corriendo ¿se está prendiendo fuego algo o no? no ¿qué pasó? bueno ahí viene Lucas ya empieza el programa con él acompáñelo sígalo esté con él con nosotros con ustedes con todo el equipo déle su apoyo a los chicos ¿está vendido? dale presentan este pase colchones gani irresistiblemente cómodos ley bajoyas ¿me podés explicar Lucas? buenas tardes buenas tardes ¿cómo ves el país? como el or bien listo sintético chiquito podríamos haber buscado una metáfora más una metáfora no 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 en términos de Stanford yo no quiero yo la verdad que no quiero ser agorero porque todos sabemos que esta radio no es K todos sabemos que esta radio es de centro derecha sería una hipocresía negar nuestra nuestra mentalidad cuál es como sería una hipocresía que Dugan diga yo soy de derecha perdón no no me equivoqué que ahora Dugan Dugan es más de derecha que nosotros lo que pasa es que como le garpan es de izquierda y la verdad que no hay una izquierda hay un kirchnerismo que no es de izquierda un grupo de sinvergüenza que se lleva en el país pero lo que yo digo es que de la gira del presidente donde la mujer se quedó haciendo compras de la gira del presidente estar pensando que fue un éxito o la quieren vender como que fue un triunfo es una locura no trajo nada bueno en teoría trajo promesas que lo van a ayudar pero a mi me parece que va más allá de eso y la verdad que lo digo con tristeza que veo recién lo hablaba con Farinera que veo todo como el or ¿por qué? porque no me gusta que pase eso yo no celebro que al gobierno le vaya a amar no, es que nos va mal a nosotros no al gobierno eso es lo que siempre hay que pensar a vos te puede gustar Cristina te puede gustar Alberto Macri Piñón Fijo el que sea pero la verdad es que hay una espiral de descenso argentino que nunca cambia y que cada día nos va peor hoy grabé el programa que hago a la noche en la nación más poní un discurso de cabalos del 92 es lo mismo es lo mismo ponerte a todos exactamente lo mismo el problema que hace 40 años vos decís ¿qué hicieron en 40 años los tipos que gobiernan? lo que vos dijiste ayer cría una vaca vender una vaca un choclo un choclo pero es increíble porque más allá de los 100 años que seguimos haciendo lo mismo que es exportando granos en 40, 50 años discutimos lo mismo el fondo nos presta plata no le podemos pagar el fondo le pedimos que no condone la deuda o la reduzca no nos alcanza la plata hay que hacer un déficit fiscal o mejorar todo lo mismo problema no cambia la Argentina es que no cambia porque siempre los que están arriba no usan el país para administrar usan el país para enriquecer también si me llaman acá en la radio para laburar en 3 horas o a vos y en cambio de laburar 3 horas estás tirando chivos 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 para llevarte la mayor cantidad de guita posible vas a medir doble cero vas a estar noveno y la radio va a seguir teniendo problemas porque los chivos son tuyos entonces si vos votás a un gobierno y el gobierno sirve nada más que para los 40.000 atorrantes que pertencen al gobierno se enriquezcan vamos a dar paso para atrás todo el tiempo y es lo que pasa toman el estado como una forma de riqueza alguna vez alguien que hoy es kirchnerista me dijo el estado es la máquina perfecta creada para chorear es el único objetivo el argentino el argentino bueno si obviamente porque hay estados en otro lado yo conozco otros países donde la gente es normal y además chorean pero con otro estilo yo tengo un amigo perdón que dice siempre lo dice desde hace años que no son políticos que están delinquiendo sino que son delincuentes que traen a la política pero claro lo que pasa que encima además de que son chorros no resuelve ningún problema porque si resolvieron los problemas vos por ahí decís bueno mirá chorearon pero los jubilados ganan bien no hay déficit el roba pero hacen y el roba pero hacen es mejor que el roban que sean chorros no es nada que sean inútiles ese problema porque si vos decís un tipo es un chorro pero Argentina la puso primera nos sobran vacunas pero el tipo ¿sabes cuánto se llevó? es Menem el tipo se llevaba claro pero nosotros estábamos a nivel mundial muy bien la verdad teníamos la puerta del mundo abierta no andábamos pidiéndole mendigándole a nadie ahora nosotros vamos como miserables y encima ¿sabés lo peor? que gracias a Dios que no le fue bien Alberto porque si le hubiese ido bien la traen para robarla porque la guita no llega ni al banco en el camino se la chorea ¿o me equivoco? no, no, no es así pero a ver yo quiero que le vaya bien Alberto no quiero que le vaya mal quiero que negocie y el fondo nos condone la deuda y nos vaya bien pero fijate que también es un gobierno tan fragmentado que Alberto se toma un avión se va a tratar de mejorar la deuda no importa vaya bien o vaya mal y acá te sacan a Zanini para decir que está bien que él se haya vacunado se matan entre ellos ¿entendés? igual que por ejemplo tenemos vacunas ¿vos crees que alguno de la oposición y me incluyo nos oponemos o sea que venga la vacuna para que le vaya mal Alberto si no van a vacunar a nuestros padres y nuestros hijos lo malo es que cuando llega la vacuna no se vacunan los hijos y los padres se las afanan entonces hoy son tan chorros que cualquier negociación que hagan no nos llegan a nosotros yo cuando dijeron que nos llegan a no sé dos mil millones tres mil millones ya los veo a Grabois pensando cuánto va a pedir a Boyano cuánto se va a llevar y sabes que como yo decía una vez cuando llega la guita es de cuatro y cuando hay que garparla es de todo entonces no hay fiesta a mi me preocupa cuando veo hay gente que se alegra cuando los famosos K critican al gobierno pero no están criticándolo por lo que hacen quieren más kirchnerismo no es que están diciéndole al gobierno no basta de esto basta de esto quieren más de lo anterior más de Cristina ¿sabes como se vacunan a los K famosos? con un sobre si vos le mandás el sobre mensual no les importa no tener vacuna y hasta no les importa tener COVID pero cuando no les empieza a llegar el sobre y les empiezan a decir este mes no este gobierno también porque sabés que es una forma la gente no sabe es una forma de pedir plata ché me estás matando y hermano me olvidaste bueno ya te mando ah te acordaste de mi ahora ahora te acordaste de mi había neutra me decía siempre yo vendo tres productos yo hablé mucho con esto yo vendo tres productos hablo bien hablo mal o no hablo vos compras el que quieras es el principio del periodismo actual ¿entendés? entonces hablo bien hablo mal o no hablo ¿qué querés? y estos pibes estos pibes cuando aletean porque este es un turro aquel es un hijo y lo llama el turro dice ¿qué te pasa si toda la vida te tuvimos bien? si pasa dos meses hermano que se olvidaron que existo tengo el mismo teléfono ¿eh? tengo el mismo teléfono tengo el mismo teléfono pero me estás llamando ¿qué pasó? no te interesa ya entonces la gran ventaja que tenemos todos nosotros la desventaja es que no podemos comprarnos la residencia en Nordelta claramente la ventaja grande es que ponlo con el vidrio bajo y la gente te levanta el pulgar y te dice te felicito y no te putean eso no hay con qué pagarlo la pescadería que no me regaló nunca un pescado al contrario es Don José que me pregunta la gente Martín en Alvear Don José que tiene muy buen pescado eso disculpen no es un chico son amigos míos que son buenos entonces por eso yo lo llamo ¿solo del salmón? yo quiero saber qué pasó con el caje de rabanito que estamos esperando todavía desde tres semanas ¿te acordás? está con el COVID máximo palacio si sale de esta no me va a sentir mal está bien espero que nos mande los brotes y no que los vea de abajo o sea que no ya está saliendo está saliendo es un divino ¿qué me hiciste? ¿te tenían que probar rabanito? no es que te juro el lunes los traigo no no y te digo más el otro día me dice boludo traje los brotes de rabanito y nos pasaste a buscar y se chamuscan en un día se achucharan en un día no sabía si hay que comarlos es como una mariposa dura un día el rabanito dura un día pero te los voy a traer yo cuando prometo cumplo yo soy un hombre de palabra vas a pescar Lucas espera que se cure y te los traje ¿eh? no no Lucas espera que se cure que hay cosas más importantes que tiene COVID no 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 ahora ya está ya ya cumplió creo que los 10 días 12 ¿vas a pescar? no mañana cumple mi hijo Federico así que voy a comer con mis hijos y el domingo no sé Dios dirá pero ahora viene el fresco ¿el invierno no salís? sí salgo 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 ¿pero la temperatura afecta al pique? ¿se pica menos? no diferentes peces mejor porque no hay mosquitos ni tábano ¿el fútbol te gusta? no lo odio bueno el domingo a las 7 y media anda cualquier supermercado va a hacer todo lo que tenga que hacer porque va a estar parado todo un riverboca a mí no me gusta el fútbol por eso la compra del mes necesito que me cuentes lo de los pescaditos si hace frío salen otros peces cuando termina el invierno empieza a salir el pejerrey después sale el bagre de mar que viene a deshovar según no no en invierno se pesca más que en verano ah mira porque el agua está más caliente tiene menos oxígeno ah sos un profesional el tema sí claro yo pesqué toda mi vida ah no sabés claro y ahora que se pesca y ahora podés sacar un surubí un patí mucho bagre que es la rata del agua el bagre hay boga hay el otro que todos hemos comido algún bagre alguna vez pero ¿cómo? yo era especialista el Inadi me va a hacer un monumento en Plaza de Madre no seas mala escúchame y después esta es muy pícara esa carita es muy pícara y después el sábalo que no sirve para una mierda yo sabía vos sabés que se terminó el sábalo en la época el jabón linsul porque con el aceite de pescado se hacían los jabones pero ahora se usa mucho sábalo en polvo para hacer alimento para perros no lo comes igual vos lo devolves no yo devuelvo todos los peces y si hagas un surubí de 7 kilos no te lo comes no devuelvo no porque la verdad primero que me da asco como está el agua sí claro y segundo los peces de río no se pueden comer están muy contaminados pero acá están contaminados en otro lado no y si va para a mí me escriben mucho el Oreja y Miguel del Cel que sacan surubíes enormes dorados enormes pero el agua es cristalina arriba pero en el Tigre petróleo todas las cloacas que vienen por el canal aliviador del costado del Buen Aire todas las villas desemocan yo vivo al lado y pasan los caballos muertos la adera el arca de novena o sea de casualidad están vivos los peces digamos no es que muchas veces amaneces con plateado el río de la cantidad de peces intoxicados que hay por ese anuro claro que tiran las curtiembres qué locura tengo todo todos los temas la enciclopedia yo antes trabajaba hace 20 años en televisión hacía de petete no, libro gordo sí pero después crecí me hice más grande y ahora soy periodista chau hasta mañana chau chau